Música Brilla en la escalera, esa moneda, invitándote a subir Más arriba está el tesoro, duerme la impaciencia con la ciencia Que te enseña a descansar, ¿por qué esperar un miniradio? Tú ya no pides tanto, tú ya no andas buscando la razón Y en los atrasos sabes que al final de nada sirve preguntarlo Por si acaso, de nada sirve preguntarlo Por si acaso Frita tu mirada a una sirena, navegando a medio gas Solo por soñar, te hace caso Suena en el teléfono en la voz, que tanto esperas de escuchar Solo de escuchar, no hay algo Tú ya no pides tanto, tú ya no andas buscando la razón Y en los atrasos sabes que al final de nada sirve preguntarlo Música 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 Tú ya no pides tanto, tú ya no andas buscando la razón Y en los atrasos sabes que al final de nada sirve preguntarlo Música Música Todo lo que has escrito, me canta sin papel Música 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 Solo entre líneas, buscadas sin papel Compras el proteón de una insinuación Un pasado estando desde un propio rol Nunca estamos dando de algo que nunca existió Existió Y a cartero le pregunto por tu correo fantasma Y al botón tan solo llevan absurdas propagadas Todo queda escrito en cartas sin papel En sueños reliquidos en cartas sin papel Lleven las promesas a mi código postal Si te avisaste, intenta recordar Y ante tales dudas siempre tengo que firmar en blanco Firmar en blanco Firmar en blanco En cartas sin papel De cartas sin papel De cartas sin papel Quack, 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 quack Quack, 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 quack De cartas sin papel En cartas sin papel De cartas sin papel De cartas sin papel De cartas sin papel De cartas sin papel